Ven y búscala. Me van a sacar los pantalones colgando y toda esa mierda así colgando. ¡Miren, Tito! Gracias, Tito. Ábrelo, ábrelo. Cojan el teléfono. A ver. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, noticiero 23. ¿Y tú no pusiste la queja ahí en la noticina? Vamos a ver. Claudia. Muestra, muestra. Muestra, muestra. Muestra, sacalo. Sí. Mami, ¿qué pasó? Imagínate que le abrieron el carro a Licea y le robaron el radio. ¿Ah? Cuando bajó encontró las puertas abiertas. Ya. Y se llevaron otro carro de allí. Ay, pobrecita. Pero no más que no se llevaron el carro. El carro. El carro. Ay, pobre Licea. Sí. Y robaron. Por la noche robaron. No. Qué fuerte. ¿Por qué? Es que ahí se estaban metiendo los ladrones. Eso sabía. Malo. Ay, muestra, muestra ahí. Pobrecita. 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 Y yo quejándome de lo que me pasó el carro a mí. Yo le cogí. Se llevaron otro carro. Y le robaron. Te gustó, ¿verdad? Pobrecita. Qué lindo. No. No, radio. No, radio. Y se llevaron otro carro también. Ese carro se lo llevaron. Y el radio de Licea se lo llevaron.